Hola amigos, soy Eluz Peraza. Bienvenidos a Elige Brillar. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, Humberto Terán, que nos va a hablar acerca de alimentación saludable. Hola Humberto, bienvenido. Hola Eluz, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, él tiene un negocio que se llama Healthy Route o Healthy Route 66, como ustedes le quieran decir, y es un negocio de comida saludable, netamente. Hoy día, después de las fiestas, yo creo que todo el mundo está con el afán de cómo bajo los kilos que me gané con el Thanksgiving, con las Navidades y todo lo demás. Cuéntanos cómo hacemos, y no hablemos de dieta, porque yo detesto esa palabra, más bien es como contraproducente, ¿verdad Humberto? Exactamente. La idea del comer saludable es evitar hacer dieta, que es el problema que tenemos todos nosotros, donde nos obligamos a dejar de muchas cosas que nos gustan para convertirlo en algo que se nos transforma en algo que más deseas, ¿verdad? Exactamente. Cuando te dicen, no puedes comer de estos, como que te da una cosa por dentro que es lo que más quieres. Así es. Entonces, el concepto de nosotros es, y la idea de nosotros, es que sí se puede comer saludable sin que tenga que ser aburrido, donde tú puedas cambiar la dieta o tener que esforzarte en quemar esas calorías que tanto disfrutaste y las sigas disfrutando, pero de una forma diferente, con un estilo de vida diferente. Es cambiar tu forma de pensar hacia un estilo de vida. Con respecto a la comida. Exacto. Porque mucha gente vive para comer. Totalmente. Y yo pienso que la idea es comer para vivir. Sientes que no estás bien físicamente, y de eso se trata este programa. No es solo la belleza espiritual, pero sí mantener el físico, que es el templo del Espíritu Santo. Nosotros nos vamos a sentir mucho mejor cuando el cuerpo está bien, cuando te sientes saludable, cuando te ves bien ante el espejo. No solo te cambia el aspecto físico, la parte de la piel, la parte de tu cabellera, la parte, o sea, es todo. Y especialmente internamente. En una subetensión muy alta, en las dietas que me mandaban los médicos siempre era lo mismo. Cero sal. Cero sal, el pollo a la plancha, el pescado a la plancha. Y era muy aburrido. Muy aburrido. O sea, dietas que tardaban dos o tres semanas. Y es donde nace el concepto, empiezo yo a cocinar. Y sí pude lograr combinar vegetales, combinar la proteína, con los mejores carbohidratos, para nacer este concepto y convertirlo en estilo de vida que ojalá todos tomemos conciencia, no solo los adultos, que empecemos desde niños. Y no llegamos a esta edad para tomar conciencia de nuestra salud. ¿Ok? Pues la salud no tiene edad. La salud es desde que nacemos hasta que nos llama Dios. Así es. Hoy día podemos ver un niño obeso totalmente porque los padres no se han cuidado de que no coma cosas que no debe, que no lo hagan sentirse así. Totalmente. Y eso no es saludable. Yo pienso que eso es crianza y eso es definitivamente el cambio de mentalidad de nosotros los adultos hacia los niños. O sea, mi mamá, mi abuela, me enseñaron a comer de una forma desordenada, no sé, en la época de nosotros, mientras más gorditos nos veían y más rozagantes, estábamos más saludables según ellos. Sí. Entonces, bueno, llegamos. Esos cachetes. Esos cachetes rozagantes y lo agarraban a uno aquí así. Entonces, la idea era, la idea es ahora, que sí puede ser saludable el niño, porque tú ves ejemplos de las loncheras ahora que le meten es veneno al niño. O sea, muchas azúcares, azúcar, grasas, comida procesada. Todo, demasiado. Entonces, eso hace que el niño se haga adicto a ese tipo de comida. Sí, porque parece mentira, pero el cuerpo crea adicciones a cierto tipo de comida, sobre todo los carbohidratos. A mí me pasa. Yo tengo que pelear con ese dragón del azúcar. No está fácil, y no está fácil porque hay estudios donde la azúcar es mucho más adictiva hasta que es la misma cocaína. Guau, imagínense ustedes. 40% más adictivo. Humberto, y cuéntame, ¿dónde podemos encontrar información acerca de tu restaurante? Nosotros tenemos nuestra página web, es www.healthyroute66.com. Maravilloso. Así que el que quiera saber, se puede comunicar con ellos a través de su página. Y la palabra de sabiduría de hoy es, una sonrisa le puede cambiar la vida a alguien. Y no cuesta nada.